Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, hoy os traigo un nuevo juego, se llama Turmoido No he jugado nunca, osea, no le he cambiado el idioma, un poco el tema de audio y demas, que por cierto le voy a bajar un poco mas La musica es super relajante, me encanta, y pues nada, vamos a comenzar Nueva campaña, reiniciar el juego, reiniciar el juego, no hay progreso ninguno, así que si Vamos a elegir a Joshua, de hecho me he quedado aquí y digo, ah, pues mira voy a grabarlo, iba a probarlo, pero voy a grabarlo a ver que tal sale Eh, que tal socio, este tipo lleva pastoreando lo suficiente como para saber que las noches en la pladera son frías y solitarias Espero ganar dinero con el petróleo, sea tan fácil como tirar del lazo Soy un caba, soy un, un cowboy Hola, futuro varón del petróleo, bienvenido a mi, bueno, va de gestión de recursos y demás este juego, parece ser Bienvenido a mi futuro pueblo encantador, la industria del petróleo prospera aquí, pero vamos a trabajar, haz clic en el vagón y te mostraré lo básico de extracción de petróleo ¿Del vagón? ¿Dónde está el vagón? ¿Esto es el vagón? ¿Modos de llevar a la exploración petrolífera? ¿Listos para irnos? Pero ahora no, si lo digo aquí Buenas tardes, ya casi he terminado de construir mi banco, visítame pronto para todas las... a ver No puedo darle a... a pues aquí, a esto, ¿qué se le va a hacer? Esto es, no sé si es el vagón, esto Vámonos Jill Bienvenido a tu primera explotación petrolífera, simplemente sigue mis instrucciones y el petróleo correrá enseguida Antes de comenzar a perforar tienes que saber dónde hacerlo, contrato a un zahorí para que se ocupe de esto A ver, los zahorís es una pseudociencia que cuenta que por medio de unos palos o unas... Varillas magnéticas, unos palos de madera o algo así Es posible saber qué hay debajo de la tierra Y se utilizaba antes para perforar, para sacar agua Para sacar, pues eso, pozos de agua Claro Bueno, casi siempre acertaban Pero lo gracioso... Es que... O sea, casi todo es agua O sea, conforme taladras en el suelo, casi todo lo que hay es agua Así que, pero bueno Vamos a contratar un zahorí Y le doy... Poner zahorí para comenzar la búsqueda Lo pongo ahí Buen trabajo, ahora solo darle un poco de tiempo para ver dónde se encuentre el petróleo Dim di dam, dam di dam Venga ¿Qué está haciendo? Está botándose los cordones Ha encontrado petróleo Es hora de perforar Selecciono la plataforma petrolífera Y la coloco ahí Arrastra hacia abajo desde este punto y suelta en el otro punto para conectar el petróleo Ah, claro Esto me lo dice el zahorí No es solo para... Esto, sí Es que no sé cómo va el juego, ya os digo El zahorí está ahí Ahí está Ese es mi petróleo Ese es mi petróleo Sí, señor ¡Supciona! ¡Supciona! ¿Has encontrado petróleo? ¿Pero dónde debe llevarlo? A Left Inc Por supuesto Selecciona el icono de la... Carreta Selecciona el icono de la carreta Compro una carreta Pon la carreta aquí Y recogerá automáticamente el petróleo Y lo descargará en la compañía ¡Chachán! Pues venga Se carga Y me lo llevo Y me la llevo aquí a Left Inc Habrá un Right Inc Hmm Y ahora descarga ahí Y me dará pues eso Mira cómo me suben las pelas Esta introducción termina Cuando has hecho Que el dinero suba a 1300 Vale Pues o sea Con la siguiente carga Creo yo Así que pues venga Esperar Queda poco Yo ya os digo Creo que con esta carga vale Estimo que Sí Ya vale Buen trabajo Pero vamos al pueblo Pues venga al pueblo Y me han dado Me he gastado 800 Y me han dado Eso de ganancias Así que he perdido Pero supongo que es el primer día Así que Gráficos no disponibles Barriles vendidos Total por barril Vale 80 céntimos por barril Buen trabajo Ahora es el momento del trabajo de verdad Ven al ayuntamiento A conocer a tus rivales Y consigue una parcela Para tu próxima empresa Pues venga Ah sí Te estaba esperando ¿Qué puedo hacer por ti? Servicios Mapa Mundi ¿Estás preparado para tener tu propio terreno? Tu propia parcela de terreno Echemos un vistazo al mapa Bienvenido Primero presentan Presentémonos ¿Qué tal socio? Este tipo lleva pasturando A superficie para saber Que las noches en la prevedad Son fríos o literarias Espero ganar dinero Este soy yo Encantado de conocerte Me gané La vida bien Con las propiedades Pero es hora de un nuevo plan de negocios Me voy bajo tierra No me gusta algazanear Vamos a trabajar Me parece a mí que tú vas a picar poco Buenos días He navegado por el mundo Como capitán de barco Durante años Y no sé ni nadar No quiero preocuparme De ahogarme más Espero mi Excepto en dinero Hola ¿Qué tal? ¿Suena interesante ser abogado? A ver A ver Suena ¿Cómo pones esto? ¿Suena interesante ser abogado? Bueno No sé cómo leer eso Bueno La verdad es que es un tanto aburrido No podría hacerlo Tengo un caso serio De fiebre de petróleo Y lo único que ocurre Es encontrar petróleo Bueno Déjame asignaros Vuestro propio terreno La primera Es a cargo de la casa Vale Ya tengo mi terreno aquí Ahora A perforar antes De que cambie de opinión Buena suerte Buen día para celebrar La apertura de mi nuevo banco He abierto una nueva cuenta Para cada uno También puedes visitarme Y ver una información financiera De tu última empresa Pues si le doy Vives a mi banco Aquí podemos hablar de dinero Préstamo No quiero esto Y aquí ¿Qué están haciendo? Esta encantadora fábrica Abrirá pronto Y proporcionará A todos los habitantes Me está poniendo muy nervioso El gato Porque está jugando aquí Con los cordones De un pantalón Que tengo colgado De la silla Esta encantadora fábrica Abrirá pronto Y proporcionará A todos los habitantes De ese pueblo La última tecnología Venga La alcaldía ¿Qué puedo hacer por ti? Servicio No tengo nada que hacer Vale pues Acabar Venga Consigamos el petróleo Vamos a llevar 2.000 Para cubrir gastos Entonces inicia ¿Estás preparado? Sí Hostia Tenía un montonazo De pelas Tiene 18.000 Bien Ya sabes como es Contrata zahoríes Para encontrar petróleo Y construye una plataforma Para perforar Pues venga Contrato un zahorí Por aquí Voy a dejar que trabaje Tranquilamente Hasta que encuentre petróleo Y en nada Que lo encuentre Pues ponemos Un puesto petrolífero De esos ¿Ves ahí? Como que se atan los cordones O se agacha ¿A qué? Vamos zahorí Ahí estamos Venga Pues venga Ahí está la cosa Y hasta donde Sé que tengo que perforar Voy a perforar hasta aquí abajo Yo que sé Supongo que si perforo Lo suficiente ¿Qué haces gato? Está aquí jugando con Conmigo Es de esta jugueta Ahora mismo Estaba con los cordones ¡Ah! Me he pasado ¡Mierda! Venga Pues hasta ahí Es una tontera Lo que acabo de hacer Acabo de perder dinero Pero bueno Vale Venga Petróleo para acá Y Una torreta O sea Una carreta No es inteligente Vender al precio De left Te estoy ofreciendo ahora Primero es mejor Embracionar el petróleo Selecciona el Ah El silo Pues venga Un silo Y lo pongo aquí El precio del petróleo Frutúa siempre mucho Vigílalo con cuidado Si el precio del petróleo Te gusta Usa esa flecha Para enviar Carretas a mi sitio Se llenarán Y convertirán El petróleo En dinero Del left ink Vale Si el petróleo De base abajo Usa la flecha Para dejar de vender Petróleo Las carretas Las descargarán De nuevo En los silos Vale Pues Contrato entonces Un caballo de estos Lo pongo aquí Los niveles Tienen un tiempo máximo Este nivel termina El 31 de marzo Vale Pues venga Eso por ahí Y ahora mismo No estoy vendiendo Grato me estás poniendo Muy nervioso Basta ya De verdad Basta Te saco eh Te saco Venga A descargar ahí Petróleo Ahí está Descargando petróleo Podría sacar otra torreta Porque ahora mismo No estoy almacenando Yo estoy perdiendo Voy a sacar otra torreta Venga Y voy a contratar Otro Zauri Y lo voy a poner por aquí Los días pasan muy rápido Eh Oh 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 Espera 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 Esto parece Que ahora mismo Está caro El oro El oro Madre mía El oro El petróleo De hecho Ahora mismo Está muy Muy bien Está bajando Hasta cuando baje A A A A A uno Lo Dejaré de vender Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vale Ese ya encontró petróleo ahí Así que voy a dejar de vender Voy a colocar aquí otra Voy a perforar Hasta aquí Vamos a ir poco a poco Que no me quiero No quiero que me pille otra vez el toro Como antes Nada Un poquito más Ahí estamos Ah Me pasé Wey Me pasé No mames Hasta ahí Es muy poco Lo que he cogido Es muy poco petróleo Aquí voy a coger más De hecho Puedo sacar otro Podré sacar otro brazo O no Como va esto Y voy a poner otro Zahoria en medio Aquí Si tienes poco dinero Como pasa a veces Puedes pedir un préstamo En el tipo de interés Nada me interesa Prefiero vender Estar ahí muy bajo Voy a sacar al gato Voy a sacar al gato Madre mía Se me acaba de escapar Maldito gato Wey Ahora ya no te escapas No estoy mirando la pantalla No sé que está pasando Un segundo Gato fuera Ya está Ya aquí hay más petróleo Pues ahora mismo no puedo Está subiendo El precio del petróleo Vamos a seguir almacenándolo Por ahora Ya ha pasado el mes Solo tengo ese tiempo Es muy poco tiempo No me da para nada Aquí Hay mucho petróleo Ahora mismo Si le doy a vender ¿Qué pasa? Setenta No parece que esté subiendo mucho Vamos a vender Venga Que me dé para poner otra Esta petrolífera Por ahora Vale, vale Va bien Va bien la cosa Setenta y tres Setenta y cuatro Otra planta petrolífera Es que otra planta petrolífera Ahora mismo no me va a hacer nada Ay, ¿cómo la he doy? ¿Esta es la D? ¿Era? A la R No, no quiero Vale, ya está Botón derecho y se quita Está noventa Noventa y dos Venga Ahora mismo vamos a recuperar Lo que hemos perdido Ah, este se está gastando ¿O qué? Ahí va Ha explotado El vertido de petróleo Arreglalo Comprando nuevas carretas Solucionando el número de carretas Que venden petróleo Pues venga Otra carreta Ah, tenía aquí una Una muy grande Tenía aquí una muy grande Ay He perdido dinero Multa por vertido Me multan por vertidos Hostia, pues habría gastado Habría ganancias Ganancias Y gastos Ganancias A ver Muy mal, muy mal Tengo que No sabía lo de los vertidos Bueno, tenía 18.000 He perdido He perdido 330 Vale ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Mi nombre es Fibet Buscas para hacer más eficiente Tu explotación de petróleo Ven a mi fábrica Para mejorar tu equipo Pues venga ¿Qué tecnologías quieres que mejore Para tu explotación de petróleo? Ah, la anchura El tamaño El ramal O el temporizador A ver ¿Qué es esto? Anchura 2 Ah, la anchura del petróleo Tamaño Ramal Por ahora nada Por ahora no quiero No me quiero Uy va Uy va Uy va Que mal Continuar Vale, vale, vale Por ahora no quiero Gastar dinero En eso Vamos a Otra vez Para adelante Venga Vamos a Hacer cosas ¿Qué pasa? Dice que si primero tienes que reclamar El poco terreno Del ayuntamiento Ah, vale Cada vez tengo que ir a comprarlo Ah, sí Estás esperando ¿Qué puedo hacer por ti? Subasta de tasas Reunamos Venga Bienvenido a la subasta ¿Estás preparado para Comenzar a pujar? Sí Elige una parcela de terreno El número sobre las parcelas Es explotar Sentir que en cuanto Petróleo Tenían Vale Entonces Abrir puja Ya explotado Abrir Aquí Abrir pujas Pues Prefiero esto A mí no me Ahí está A mí no me lo quitáis A lo mejor está ganado más Ya hemos terminado ¿Volvamos? Pues venga Ahora sí Puede ir a acabar Directamente Pues venga Vamos a acabar Consigamos Vamos a llevar 20.000 Para cubrir los gastos de inicio Venga 20.000 no 2.000 Vale Pues Esta hora 30 de junio Vale Mira cada vez son más grandes Ah mira Aquí puedo vender más Poco otro lugar para vender Petróleo Bien a mi sitio En mi sitio El precio siempre es justo Es más bajo ahora mismo Que el de otro Que antes Vale Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Y otro en el centro Vamos a ir A lo A lo A lo No me da miedo Nada Y de hecho Voy a poner una carreta Ya que estoy Una carreta aquí Y otra carreta aquí Y empezamos así Vale Este para acá Y este Para acá Y aquí voy a perforar Para abajo Hasta aquí Y este igual Hasta aquí abajo Que ya veremos Vale Este aquí Aquí hay Aquí hay Vale Ahí he pillado ya Ahí he pillado ya Y Voy a vender por ahora Por acá Hasta ahí Ya queda chupar Venga Va Uno veinte Ahora mismo va bien Está bajando Lo cual no me gusta Pero bueno Venga Pero deprisa Hombre Voy a hacer un silo Para almacenarlo Mientras tanto En el caso De que no quiera Ahí va No Aquí no Vaya Que mal Bueno No pasa nada No pasa nada Sigue a uno Ahora mismo estoy vendiendo A uno Lo cual no me gusta Pero bueno Voy a poner otra carreta Que es Es necesario Ahora mismo Para que no se me llene La cosa Ahora mismo Si que más alto este Lo estoy vigilando Seventa y cuatro Seventa y tres Seventa y dos Seventa y uno Setenta Ya está Ya no quiero vender a ese Almacenar Almacenar ¿Y aquí puedo poner Una perforadora? No No puedo poner la perforadora Muy mal Vale pero Ahora puedo llevar ese Para allá Si quiero Vale Por ahora Almacenando Cuando suban los precios Otra vez Y el zaori Por aquí Y otra torreta No se me va a llenar A mi esto de nada Vale Por ahora no puedo hacer nada Salvo Ahora mismo Este parece que está empezando Un poquito a subir Ese sigue bajando Un montón Seventa y ocho Seventa y nueve Veintiocho Ochenta Eh Voy a tener que vender Voy a vender una Voy a vender una Porque es que si no No doy Si no es que Voy a empezar a O sea No tengo ganancias Ahora mismo Y necesito tener ganancias Para poder comprar Otro silo aquí Además está ya a punto De subir al uno Eh Y este Ha encontrado Petróleo O no 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 ha encontrado Sigue buscando Venga A vender Como Como Si no fuera la vida en ello Ay mira como vendemos Que rico Uno veinte La cosa va bien Este aún no ha encontrado nada Ta 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 Tenemos hasta junio Eh Hasta el 30 de junio Termina Uno diecisiete Va Ahora mismo vamos bien Parece ser Nos vamos a recuperar Si o si Si seguimos al nivel Que vamos ahora mismo Nos recuperamos A la velocidad Que vamos ahora Uno diecinueve Lo que voy a hacer Uno dieciocho Uno diecisiete Ahí estamos Así Uno veinte Va para acá Bah Mil quinientos Que bien Que bien Que bien Joder Vale Pues voy a poner Un zaorí aquí A ver si encuentro Algo por ahí Vamos Ahora nos vamos A recuperar Muy bien Ya estamos recuperados Joder Que bien Finanzas Ah Vale Deud Vale Ah vale Pero esto es para pedir dinero No 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 Digo a lo mejor Tenemos que pagar algo Por ahora La cosa va genial Va fetén Estamos vendiendo Uno treinta Voy a poner otra carreta Para que Venda Vendamos más Llevo veinte minutos Ya eh O sea No me había dado Ni cuenta Del tiempo Así vamos vendiendo Lo que tenemos aquí Los almacenes Que tenemos aquí Y mientras Y mientras Los Vale Voy a preferir un poco más Para abajo Y aquí voy a preferir un poco más Para acá Así Ahí Que no tengamos problemas Que no tengamos problemas La cosa sigue ganando Por aquí Este tío sigue Buscando El zaori este Que aquí va a decir He encontrado A lo mejor Este Todo esto es lo mismo Y no me he dado Ni cuenta Va por ahora Esto va viento en popa O sea Ahora mismo Vamos De bien Esto no puedo moverlo De una vez puesto Estoy pensando Estaba mirando A ver si podía moverlo Pero no Las carretas Se van llenando bien Joder Que bien Coño Me he recuperado Me he recuperado Con todas las pérdidas Que he tenido antes Que bien Que bien Que bien Mira como sube Ahí va Ahí va Ahí va Madre mía Madre mía Almacenar Venga Madre mía Se me dio la pinza Estaba vendiendo A menos de De un dólar El barril El barril O lo que sea 70, 69 Venga Va bajando Eso no nos molesta Nosotros Nosotros seguimos Recogiendo Petróleo Y ahora Almacenándolo El último mes Venga A ver si sube El precio Aquí está subiendo Un poco 82, 83 84 85 Cuando llega 90 Le doy 90 Venga Las 5 Vamos a vender Vamos a vender Todo lo que tenemos Y un poco más Para abajo Y un poco más Para abajo Venga Vamos a exprimir Esto No me deja ponerlo Más para abajo Pero bueno Vamos a exprimirlo Oh que bien Que bien Que bien Mira A 1,13 1,14 De hecho A ver si da tiempo A ver si da tiempo A que se cargue ese Y vendamos más Es que no sé Si puedo vender Luego fuera La verdad Eso sí que no lo sé Ah no Vale No es la misma Oh y este Hubiera Pillar este Hubiera sido Súper bonito Pillar este Va Ha empezado Con 2000 Oh que rico He gastado 3300 Y he ganado 7700 O sea que el año He tenido Muchas ganancias Perfecto Oh Oh sí Oh sí Nena Vale Taller He gastado con lo cierto Soy Edward Y soy humanitas Me gustaría experimentar Con cosas que puedan ayudar A encontrar petróleo Si me voy a echar un vistazo A mis inventos Me voy a echar otra ronda más Y me parece a mí que ya Cómprame algo No lo lamentarás Profundidad 2 A estos profundidad 2 Para los Zauris Supongo Velocidad Topo O escáner Hostia el escáner Pero es que el escáner Son 30.000 Y no me da Esto para mí Es muy caro Ahora mismo Quizá lo mejor Profundidad No Lo que voy a coger Fábrica Y voy a hacer La anchura esta En cuanto a una forma De incrementar La capacidad De las tuberías Es altamente recomendable Recomendado Vale Si le cliqueo No pierdo O sea no compro Directamente He mejorado el Zauri Para que los Zauris Puedan buscar más profundo Cansado de tener De que tarden tanto Los Zauris Estoy en incrementar Topo ¿Te gustaría tener Este tipo de encantador? Caballar para ti Pero es un poco errático Pues hombre No Mucho ¿Quieres experimentar En la superficie? Usa el escáner Nada Vale ¿Y aquí qué? Tamaño Resulta que puedes construir Una capa extra Encima del silo Existe Del silo existente Para hacerlo más grande Esto mola Ramal He modificado He modificado Las juntas Entre las tuberías Y ahora puedes conectar Tres tuberías En cada junta Uuuu Pero es carísimo Y temporizador Las plataformas ahora Son más resistentes A las altas presiones Así que menos probable Nada Voy a coger La anchura Venga Vamos con la anchura Ahora vamos a la alcaldía Y subasta Venga 41 37 40 40 Esto ya está explotado Está explotado Venga Voy a Por aquí Va a quedar en menos Así que voy a tirar Voy a poner aquí Voy a poner aquí A ver que me encuentro Ahí está Pues fácil Fácil Divertido Para toda la familia Venga Para 2000 Por 2000 Hostia He gastado un montón Vale A ver Zauri Tengo hasta ¿Cuánto? Hasta el 30 de junio Otra vez Voy a poner aquí Otro Zauri Y aquí otro Igual que antes Tres Zauris Cada uno en su zona Rápidamente Me está molando mucho El juego El Tum Oil Este Tum Oil Venga Una carreta Tengo que poner Ya que estoy Y otra carreta Para acá Para empezar Y por ahora Me voy a poner Sí Aquí mira Aquí he encontrado Petróleo Vamos a perforar Hasta aquí Y este también He encontrado petróleo Para mejorar La capacidad de la tubería Solo haz clic sobre ella Ah vale Se pagan aparte Me he pasado Me he pasado O está genial Está genial Sí señor Vale Si le cliqueo A la tubería La hago más ancha Vale Le hace más ancha Voy a poner aquí Un silo Aquí Que aquí Que aquí no molesta Voy a poner aquí Otro de estos Y voy a tener que vender Aquí Vamos a vender ahí Ahora mismo está bajando Pero es que si no No tengo dinero Ni siquiera para comprar Otra de estas Tres Tres Uno Estoy vendiendo a uno Ahora mierda Ya menos de uno Ya ni siquiera uno Vale Tengo que comprar No tengo Me jodas Hombre Si le he dado Necesitamos más caballos Que no Que no Que no Que no Que estoy cargando Que estoy cargando No te pongas nerviosete Vale Aquí ya no voy a vender más Quiero almacenar Quiero almacenar Aquí voy a perforar Un poco para abajo Es que va muy lento Tío Va muy lento Madre mía Si estoy virtiendo Un montón al suelo Vale A ver Un poco más para abajo Para acá Como va la cosa Voy a tener que mejorar La capacidad de los caballos Hostia Pero cuanto tengo que perforar No tengo dinero No tengo dinero Ahora mismo A ver si sube Va a escaparse otra vez Tío Va a escaparse otra vez Van muy lentos Los caballos Venga Más Ahí está Venga Ya no hay nada que pueda Eso sigue subiendo Ahora mismo Que no Que no Que no Venga Más caballos Necesito muchos caballos Ahora mismo Se carga Se carga muy rápido Tío Se carga muy rápido Esto Escupe muchísimo Voy a vender todo Tío Voy a vender todo No quiero Es que se me ha llenado Se me ha llenado también el silo Se me ha llenado el silo también Y había aquí uno parado Que no hacía nada Venga carreta Rápido Rápido carreta Venga Venga Cargamos Cargamos más Venga Sin miedo ninguno Venga Cargamos Ahí está Ahí está Aguanta estar vendiendo A 95 Venga Vas a bajar Y aquí vas a vender a más ahora Vamos cargando Venga Es que ni siquiera da para esto Tío Tengo que poner un montón de carretas Venga Madre mía Madre mía Estoy perdiendo un montón de dinero Estoy perdiendo dinero A expuertas Chicos Esto no se puede repetir Estoy perdiendo dinero Y voy por la mitad del mes Al zaorí ese ya lo he visto Pero es que si no puedo controlar dos Cuanto ni más Ahí No Este está bajando Ese no Ese ahora no Ese ahora no Y este Va a vender también aquí Voy a venderlo todo Voy a estar vendiéndolo continuamente No quiero que se almacene Si mira como tengo los Estes Venga Otra carreta Aquí Que tú estás a punto de llenarte también Oh Que estrés llevo ahora mismo Tío Venga Ya voy Así sí Vamos poco a poco Sin prisa Limpiando la zona Ya parece que voy bien Ya parece que voy mejor Me van a multar un montón Pero bueno Estoy Estoy Ya no tengo aquí Voy a tener que poner aquí otro Y perforar más para abajo Ahí estamos Y tú Bajar Esto sigue para abajo Venga Un poco más 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 Ahí estamos Venga Voy a bajar más Para asegurarme Coño Ahí Joder Vale Ahí voy a pillar bastante Y esto Madre mía Cómo sube el dinero Esto es una gloria bendita De hecho Tengo caballos parados Voy a Taladrar A ver si encuentro Así A lo loco Algo para allá Vale Sigue siendo lo más caro Eso aún Así Venga No hay miedo No hay miedo Chicos Ahí estamos Aquí estamos Ahí estamos Mira, mira, mira Y ahí Y a seguir perforando Sin miedo Sigue siendo esto Lo más caro Sin problema Iba a decir Digo Nos hemos llenado Bastante de Pero no, no Ahora mismo Vamos bien De hecho Esto podría Ampliarlo Y esto Y esto Esto Y esto Y yo que estoy Este 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 Y este Venga Vaya lo loco No hay miedo A ninguno A sacar Como si no hubiera un mañana Venga Ahí está la cosa Venga A cargar Sigue siendo este Más caro aún Uh, está Está timiando Ya el mes Está timiando El mes No Este puede haber Lo peor He saqueado Mucho más Este Ay, que mal Buah, pues eso Hubiera sido genial Haberlo saqueado De hecho De los primeros Un goto Provertido Bueno He conseguido Beneficio Ay, no está mal No está mal No está mal No está mal He conseguido Muy poco Pero por las multas La verdad es que lo de las multas Ha sido una putada Hola, que tal Soy Reynor El entrenador Yo cuido los caballos Para mantener los sanos Y limpios para trabajar Ven a mis establos Y quizás nos podemos ayudar Mutuamente A ver, a ver, a ver Tamaño contador Y tamaño de la manada A ver, tamaño Esto es un momento de entrenamiento Hacer más fuerte los caballos Para que puedan tirar Galetas más grandes Uh Sigue el número de caballos Que tienes Con este contador De caballos Sigue el número de caballos Pero no sé Compra 10 caballos extra Para que tengas ahora 25 Joder Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Like y favoritos Si sigue así Dislike si no Este juego es Turmoil Y lo podéis encontrar en Steam Y bla 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 La verdad es que está bastante Está bastante gracioso Y ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos Bye bye